Se pone en marcha la segunda de la serie, recuerden los tiempos, 3'26'51, España si quiere entrar por tiempos tiene que hacer récord del país. Como ha salido la belga, la belga que tiene como referencia Carmen Avilés ha salido fortísima, fíjate donde se ha ido. También la irlandesa, que parece que Phil Hilli es la que va a entregar en primer lugar el relevo. Que no se ponga nerviosa Carmen Avilés porque hay que medir muy bien. Hay que medir los tiempos y no hundirse. Eso es, hay que llegar con fuerza, esa es la última recta. Van den Broeck encabeza muy fuerte, también Italia e Irlanda, Phil Hilli y también Elvira Kame, son las que ocupan buenas posiciones. Pero el relevo de Carmen Avilés está siendo bueno, tiene que aguantar Carmen. Muy bien esta última recta, muy bien esta última recta de Carmen Avilés. Vamos ahí hasta el final, ahí está Berta segura esperando para coger el testigo. Vamos Berta. Y ahí tenemos a Berta que ya sabe lo que es correr en esta pista romana, lo ha hecho por dos veces en la prueba individual. Y también sabe lo que es defender el relevo español, de hecho fue la que mejorre, tiempo hizo en Bahamas. De momento, a ver cómo entra en la curva. Vamos Berta. Ahora Bélgica que parece que ocupa la primera posición. Muy bien Robert haciendo la diagonal para no meterse enseguida en el grupo, eso es fantástico. La línea recta que vamos a dar una clase de matemáticas, es el camino más corto. Y muy bien esa diagonal de Berta. En tercer lugar, magnífica. Becker, Healy, Kevin y Motsley son las irlandesas. Espera a Phil Healy. Antes veíamos a Sophie Becker. Vamos Berta. La primera es la belga. Hay que aguantar, que ha hecho mucho desgaste en la primera parte. Hay que aguantar esa última recta. Vamos Berta. Ojo porque Trevisan llega con muchísima fuerza. La que espera para recibir el relevo es la burgalesa Eva Santidrián. Cuidado ahí en esa aposta. Muy bien, muy bien Eva Santidrián. Viene Francia también con fuerza. A Eva que la vimos brillar en la pista cubierta. Y que ahí está, se la ve muy cómoda. Y vamos ahí, fenomenal. Bélgica en cabeza destacada. El último relevo de Irlanda es peligrosísimo con Motsley. Así que habrá que remontar. Italia también peleando ahí. Rebeca Borga con Eva Santidrián. Eva va a tener que ir un poquito abierta en esa curva. Haciendo un poquito de más de distancia. Pero se la ve con fuerza. Yo creo que está guardando para esa última recta. Y vamos a ver si tiene esa marcha más que todos deseamos Eva Santidrián. Vamos Eva. El rival es Italia con Rebeca Borga y Ana Polinari. Ahí va Eva Santidrián. Va a entregar el relevo en segunda posición. Ojo porque después va a venir Sarlene Motsley con mucha fuerza. Esta es la italiana Rebeca Borga. La última de las españolas es Blanca Erbaz. Vamos Blanca, hay que meterse por puestos. Viene por detrás como una bala Sarlene Motsley. Lo tenemos complicado con las irlandesas. Yo creo que el objetivo es pegarse a la espalda de la italiana. Intentar sobrepasarla porque lo normal es que la irlandesa nos pase ahora mismo con un auténtico Spunnik en la última recta. Porque estamos hablando de una finalista en la prueba individual. Camila Husky encabeza la prueba. Ana Polinari es la segunda. Tercera España. Cuarta Irlanda. Y viene también Francia. Vamos Blanca. Qué bien está cogiendo Blanca. Y ojo que Bélgica está con problemas. Vamos a ver si no podemos pasar a las belgas. Se abre. Se abre ahora la española. Se abre Blanca Erbaz. Viene también Francia. La italiana que no puede. Vamos Blanca que te metes tercera. Vamos Blanca. Vamos a pasar a la belga. Vamos Blanca. Vamos a pasar a la belga y a la italiana. Vamos Blanca. Venga Blanca que va a ser cuarta. Ay cuarta. Qué lástima. Ojo al tiempo. Ojo al tiempo. España que va a ser récord del país casi seguro. Han entrado todas pegadas. Vaya relevo de Charlemontri. Es que es un espectáculo ver a la irlandesa correr. Estamos dentro por tiempos. Estamos dentro por tiempos. Serán 3.26.05. 3.26.51. Y ahí lo vamos a ver. España que va a batir el récord nacional. Fantásticas. Van a ser cuartas. 3.25.25. Fantásticas. Fíjate. Fíjate el grito. Qué bien. El récord de España.